¿Cuál es vuestro conocimiento sobre Scrum? ¿Sabéis algo? Entonces, si sois tan amables de levantar el brazo a aquellos que estéis interesados en Scrum. Genial, prácticamente todos. Es lo que esperaba. Sin bajar el brazo, los que lo habíais levantado, ¿cuántos de vosotros habéis leído algo de Scrum? ¿Habéis leído algún libro? Quedaros con el brazo levantado, por favor. De los que os habéis quedado, ¿cuántos de vosotros trabajáis con Scrum habitualmente en vuestro día a día? ¿Y por último, cuántos de vosotros utilizáis Scrum para vuestro desarrollo de hardware o producto físico? Vale, bastantes más de los que esperaba, gracias. Bueno, pues después de conoceros un poquito y tal, vamos a ello. Esta charla va a durar 50 minutos y tendremos 10 minutos de preguntas al final. Así que os pido, por favor, que os guardéis las preguntas para final. Me gustaría empezar preguntándoos o haciendo una reflexión sobre qué tienen en común estas empresas. Desaparecimiento, bueno, a medias, ¿no? A medias o al 90%. Bueno, el tema es que los cambios que se nos avecinan, los cambios que en aquella época de esplendor de estas empresas quizá no iban tan rápido como hoy en día, ¿no? Y ha llegado a un punto en que la aceleración de estos cambios ha sido tan rápida que no se han podido adaptar a las circunstancias, ¿no? Y por eso quizá hoy en día no están donde estaban entonces, ¿no? Aquí podemos ver cómo la aceleración de los cambios hoy en día es tan rápida que necesitamos adaptarnos a ellos y estar cómodos con los cambios. Porque si no, incluso empresas tan grandes como estas, pues les puede pasar, ¿no? Entonces, las estructuras empresariales de ahora quizá no se adaptan tanto a estos cambios y vamos a ver por qué y cuáles son las opciones que podemos adoptar. Vale, estos son los contenidos que vamos a ver hoy. Nos vamos a centrar sobre todo en Scrum. Y luego, en la última mitad, hablaré de mi experiencia en esta empresa danesa y cómo hacíamos Scrum con desarrollo de hardware. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría que pensáramos por un momento, para vosotros, ¿qué es el éxito en los proyectos? ¿Alguien? Podéis hablar, ¿eh? Si queréis. ¿Cuándo un proyecto se considera que ha sido un éxito? Vale, sí, es cierto, ¿no? Es precisamente el famoso triángulo de hierro, ¿no? Que cumplimos todas las especificaciones del contrato, etcétera, ¿vale? ¿Y qué hay de esta carita? ¿Representa al cliente? ¿Qué hay del cliente? ¿Se puede haber entregado todo y que el cliente no esté satisfecho del todo? ¿Puede pasar? ¿Y qué repercusiones puede tener esto? Claro, quizá no es lo más sostenible, ¿no? Muy bien. Este es el modelo de Stacy, donde lo utilizamos para identificar la dificultad de los proyectos. Dependiendo de la incertidumbre en tecnología, de requerimientos, y hay un tercer eje, lo que pasa es que como esto es en 2D no se ve muy bien, hay un tercer eje que son las personas, ¿no? Entonces, los proyectos que se llevan normalmente con estructuras predictivas, como el waterfall, etcétera, pues engaja muy bien por esta parte, ¿no? Porque podemos predecir más o menos lo que va a pasar, conocemos la tecnología, por lo tanto aquí nos puede ir bien una estructura donde cada uno sepamos lo que tenemos que hacer, y seguimos un proceso, y al final pues entrega lo que se tiene que entregar y ya está. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día nos encontramos en muchas situaciones, que nos encontramos por esta zona, ¿no? Que estamos haciendo cosas complejas, cosas difíciles, que necesitan mucha actividad cognitiva, y si pretendemos hacer algo diferente, innovación, poner en práctica algo que es realmente difícil, si seguimos unos procesos establecidos, ahí es donde vamos a sufrir. Y ahí, precisamente en el área de la complejidad, nos puede ayudar Scrum, ¿de acuerdo? En procesos iterativos donde vamos aprendiendo y vamos superando las dificultades. ¿Y qué más? Claro, aquí comparamos un poco las empresas funcionales y estándares, ¿no? Todo el mundo conocemos las estructuras a grosso modo de las empresas tradicionales, ¿no? En la que están hechas para la eficiencia, ¿no? Tú perteneces a un departamento, te enseñan lo que tienes que hacer, y cada uno tiene su función dentro de la empresa. Pero ¿qué pasa? Que cuando tocamos un proyecto transversal, que tocamos varios palos, ¿no? Finanzas, marketing, tecnología, calidad, todo esto. Aquí es donde realmente sufren estas estructuras, porque la colaboración entre ellos no fluye, no hay una conexión entre los departamentos. ¿Vale? ¿Alguna aceptación o algo así? Sí, todos decís que sí, así que lo interpretaré como sí. Por otro lado, tenemos las estructuras de empresas ágiles, que los equipos de trabajo realizan su trabajo de cara al cliente, entregan el valor al cliente, ese es su objetivo principal. Y luego las funciones de soporte, que pueden ser pues departamentos de recursos humanos, o de finanzas o de compras, pues apoyan a estos equipos para que realmente hagan su trabajo de cara al cliente, ¿no? Porque al final el cliente es el que nos va a dar de comer. Si no tenemos el cliente y el cliente está satisfecho, pues lo vamos a tener más complicado. Comparamos el ciclo de vida y el desarrollo. En un ciclo waterfall, generalmente, tenemos varias fases, ¿no? Que normalmente hasta que no acaba una fase no empezamos la otra, hasta que al final tenemos un producto, una máquina o lo que sea que estamos haciendo, y se supone que está acabado, ¿no? Al final todo tiene que encajar, todo tiene que funcionar junto, y cruzamos los dedos para que funcione. En cambio, en Scrum lo que hacemos es ir paso a paso, en el sentido de que tenemos ciclos cortos de trabajo, es como si hiciéramos mini proyectos de semanas, de una a cuatro semanas generalmente, y vamos iterando, ¿no? Después de este ciclo pequeño de tiempo, tenemos algo pequeño que vamos incrementando y que vamos mejorando a lo largo del tiempo, hasta que tenemos el resultado final. Entonces, el origen de Scrum. ¿Alguien sabe de dónde viene Scrum? Vale, os lo cuento yo. Scrum, los orígenes de Scrum están por los años 80, cuando dos señores se dieron cuenta de que había unas empresas en Japón que eran las más innovadoras de aquel momento en el mundo, y decidieron ir para allá, investigar por qué esas empresas eran tan innovadoras y hacer un documento sobre ello. Y de ahí salió este artículo de aquí, The New New Product Development Game, en el que describe todas estas características de los equipos high performance, etc. Y las características, estamos hablando de investigación de empresas como Xerox, como Fuji, como 3M, Honda, empresas que, por cierto, son de hardware, no son de software. O sea, podemos afirmar que las raíces de Scrum vienen de empresas del hardware. ¿Sí? Entonces, las características de estos equipos eran que tenían equipos pequeños. Equipos pequeños que eran autosuficientes y autónomos. Es decir, nadie les decía a los equipos lo que tenían que hacer. Ellos eran lo suficientemente autónomos como para tomar decisiones, como para enfocar lo que tenían que hacer de cara a un objetivo, y así trabajar de cara a un objetivo final que era la impresora a mitad de precio, o lo que fuera. ¿Qué más? Entregaban los resultados en ciclos cortos de tiempo, lo que hemos comentado antes. Entregaban algo hecho, algo acabado. No era algo a mitad para después entregarlo a otro departamento o a otra fase. Era algo acabado. Entonces, también las fases del proyecto se solapan. Es decir, no tenían que esperar a una fase que esté acabada para empezar otra. sino que empezaban todo a la vez porque no tenían razones para esperar a otras fases porque realmente, como estaban todos juntos y tenían la comunicación a dos pasos, no había problema. Entonces, podían solapar las fases del proyecto. Y tenían aprendizaje entre especialistas. Esto significa que había un multilearning, un aprendizaje de que a lo mejor no sabías mucho sobre este proyecto, pero en Scrum te permite aprender continuamente y mejorar tanto los procesos como la tecnología que estás tratando. El marco Scrum lo voy a intentar explicar brevemente, pero que sepáis que esto, en nuestras formaciones, tardamos dos días y aún así nos quedamos cortos para explicarlo y para comentar todo lo que conlleva. Porque el framework a primera vista es simple, pero acarrea muchas cosas por detrás. Entonces, el marco Scrum consiste en tres roles, tres artefactos y cinco eventos. Uno de los roles es el Product Owner. El Product Owner es el rol que tiene la visión del producto. Y esto significa que sabe lo que hay que hacer para llevar a cabo el proyecto o el desarrollo del producto. Está muy en contacto con los clientes o con los stakeholders y es solo una persona. Esto es importante, que sea solo una persona y que no sean un comité, por ejemplo. Todos estos requerimientos que el Product Owner sabe que se tienen que hacer, los amontona o los ordena en el Product Backlog. El Product Backlog queda ordenado según la prioridad que le dé el Product Owner y sirve para tener transparencia para que todo el mundo sepa lo que hay que hacer y cómo va el proyecto. Por otro lado, tenemos el Development Team. Esto es el equipo de desarrollo, el equipo que hace el trabajo. Y por otro lado, tenemos el Sprint, que es el periodo de tiempo que utilizamos para entregar algo hecho. Entonces, al principio del Sprint, tenemos el Sprint Planning, que es la planificación de lo que vamos a hacer en las próximas semanas, donde el Product Owner y el Development Team se reúnen para colaborar en cuanto a qué vamos a hacer este Sprint. Esa es una parte del Sprint Planning y la otra sería que el equipo de desarrollo descubriera cómo se va a hacer este trabajo. Se fija un objetivo y el equipo de trabajo trabaja de cara a ese objetivo. De esta reunión de planificación nace el Sprint Backlog, que es la información que tenemos sobre lo que se va a hacer durante el Sprint. Podemos monitorizar lo que nos queda para llegar al objetivo. No tanto cuánto hemos tardado en llegar hasta aquí, sino cuánto nos queda. Siempre de cara al objetivo. Luego tenemos el Daily Scrum. El Daily Scrum es una reunión de no más de 15 minutos cada día, donde replanificamos las próximas 24 horas de trabajo. Es una reunión que podemos utilizar para inspeccionar cómo estamos de cara al objetivo y ahí adaptar. Por último, al final del Sprint, tenemos lo que se llama Sprint Review. Es una reunión donde queremos tener feedback sobre cómo tenemos el estado del proyecto. Es el momento para observar cómo tenemos el proyecto, dónde estamos y hasta dónde queremos ir. Y también se inspecciona el trabajo hecho que se ha hecho durante el Sprint. En esta reunión es una oportunidad ideal para que vengan los clientes, para que vean lo que se está haciendo con transparencia, sin problemas y que colaboren. Que digan, pues esto en lugar de verde lo quería azul. Por ejemplo, aquello que tenga que ser, que tenga que decir. También tenemos el incremento. El incremento es aquella mejora, aquella cosa que hemos implementado dentro de nuestro producto y lo llamamos incremento. Y por último, al final del Sprint, hacemos una Sprint Retrospective, que es una reunión donde acude todo el equipo, los tres roles, donde inspeccionamos cómo han ido los procesos, cómo hemos trabajado, por qué ha pasado esto, por qué ha pasado lo otro. De esta manera, mejoramos continuamente el proceso que estamos utilizando para trabajar. El proceso Scrum y también la tecnología. Sí, y por último, tenemos el Scrum Master. El Scrum Master es un rol más tirando a coach y menos tecnológico. Y tiene en cuenta todo lo que es el framework Scrum y se encarga de que los procesos y el proceso Scrum y toda la gente siga como tiene que ir. ¿Sí? Entonces, antes de entrar en detalles de lo que yo hice en Dinamarca, etcétera, quería poner este ejemplo que creo que es interesante, no más que eso, pero sobre todo el diseño tradicional, que tenemos un descontrol a veces de desviación de costes brutal. Y en este caso, el simple hecho de inspeccionar frecuentemente cómo estamos y cómo, pero cómo estamos de todo, no tecnológicamente, sino de bache, de tiempo, etcétera. Nos permite tener visibilidad sobre todo esto y adaptar continuamente y tener más control sobre este tipo de cosas. Además, tienen, en este diseño, tienen la costumbre o la la rutina, sí, la costumbre o la rutina de implementar mejoras cada seis meses. ¿No? En hardware, que, ojo, esto muy poca gente lo hace, tú normalmente cuando te compras un coche te lo compras y se acabó, ¿no? Reparaciones, reparaciones, pero mejoras no te van a dar ninguna. Pues en un avión tienen la habilidad de que cada seis meses implementan mejoras de hardware. ¿Vale? Otros ejemplos donde se utiliza Scrum en hardware, esto es para que veamos que no hemos inventado la rueda, simplemente es algo que está madurando y que ya hay muchas empresas que lo están utilizando. Meters es la empresa donde yo estuve trabajando, es una startup y voy a profundizar lo que pueda para daros un poco la idea que tenemos que saber para desarrollar un producto físico con Scrum. Entonces, para contextualizar un poquito, esta startup fue fundada en 2010 en Dinamarca, en Agus, y empezó a utilizar Scrum en 2011. ¿Por qué empezó a utilizar Scrum? Como podéis ver, no empezó directamente con Scrum, pero empezó porque en aquella época habían dos empleados, el fundador y un ingeniero, y se dieron cuenta de que el fundador, el jefe, tenía un mogollón de ideas, le venían ideas nuevas cada día y cada día le decía al ingeniero lo que le venía, y el ingeniero se volvía loco. No sé si esto os suena un poco a vuestro día a día. Pero bueno, se dieron cuenta a raíz de esto de que necesitaban un modelo o alguna forma de orden, de poner un poco de orden a esas ideas, pero con un poco de flexibilidad a la vez, que te permitiera ese espacio para hacer cosas nuevas. Al final querían innovar, necesitamos orden, pero dentro de un poco de caos. ¿Sí? Entonces, este equipo varió de dos personas a nueve entre 2011 y 2016. Su modelo de negocio era licenciar la tecnología para venderla a empresas productoras, es decir, era un centro puro de I más D y luego, una vez estaba licenciada la tecnología, la venderíamos a una empresa de manufactura. Estaba financiada por inversores privados hasta 2015, año por el cual fue comprada por un grupo polaco. el equipo Scrum era multidisciplinar, dentro de este equipo teníamos ingenieros mecánicos, electrónicos, ingenieros de software, incluso algún físico y todos trabajábamos juntos de cara a un objetivo que era crear el mejor caudalímetro del mundo. Luego, dos detalles que creo que son importantes de mención, el CEO y fundador era el product owner y también desarrollador durante un periodo corto de tiempo. ¿Pero por qué he puesto esto aquí? Por recordar el esquema del CEO hasta abajo y ahora igualarlo. Que el CEO de vuestra empresa esté a vuestro lado trabajando, ¿no creéis que es muy revelador? ¿No creéis que os ahorráis muchísimas burocracias por en medio? Pues esto era como trabajábamos, teníamos un contacto tan cercano que las cosas fluían en segundos. Y esto es uno de los mensajes que queremos transmitir. ¿Sí? Y otro muy importante, las rotaciones. En nueve años se han ido dos personas, yo una de ellas. Creo que es un detalle importante. ¿Vale? Aquí tenemos un... Bueno, varias fotos del caudalímetro. Aquí voy a ser un poco técnico, ¿de acuerdo? Como podéis ver, tenemos varios tamaños, varios materiales, había radiocomunicación, etcétera. Y dentro de esta caja negra había un poco de todo. Había una placa electrónica, había cobre por aquí, cobre por allá, había más piezas de plástico, por encima está sellado con un cristal. Entonces, ¿cómo funcionaba? Os voy a enseñar cómo funcionaba para después explicaros cómo hacíamos el desarrollo. Si podéis ver estos dos cuernos de aquí, de aquí salía una señal de ultrasonido que rebotaba tres veces en estos reflectores y llegaba aquí. Y al mismo tiempo, este transductor enviaba una señal de nuevo aquí. Entonces, cuando... Si había flujo en esta dirección, por ejemplo, una señal tardaba un poquito de más tiempo en llegar que la otra porque el ultrasonido iba un poco más lento debido al corriente de agua. Y así es como se medía muy a grosso modo el agua. Entonces, ¿qué pasa? Si nos fijamos solo, esta cosa de aquí tiene bastantes cosas... Tienen otras piezas dentro, pero me voy a fijar en la pieza negra esta de aquí porque con mucha diferencia fue lo más difícil que tuvimos que hacer para desarrollar. ¿Por qué? Porque, como podéis ver ahí, la pieza número 3 y 4 son los transductores que van pegados en la pieza de plástico y tienen que enviar señales de ultrasonido a través del plástico, a través de un pegamento y luego a través del agua rebotando. Entonces, esto nos costó muchísimo. Al principio, como yo tenía... Yo estaba desarrollando esta parte y como era divertido y podía hacer un poco lo que yo quisiera, pues era divertido. Pero al cabo de dos meses, cuando seguía sin funcionar, ya no era tan divertido. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo desarrollamos esta parte difícil? Lo que hicimos fue seccionar la pieza. Evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos que hacer este test con todo, nos vamos a gastar un dinero que no sirve para nada y simplemente seccionando esta parte ya era suficiente para hacer el test de esa parte, ¿no? Por otro lado, teníamos por aquí dentro, si miramos, si tuviéramos una sección, veríamos una placa que estaría enganchada y esta parte forma parte de la misma carcasa negra, ¿no? Entonces, teníamos la capacidad de seccionar esa pieza también, esa parte de la pieza, y hacer test sobre cómo se implantaba esa placa electrónica dentro de la caja. ¿Qué pasa? Que podíamos, así, con prácticamente todas las funcionalidades de esta pieza. Entonces, podíamos trabajar en la pieza simultáneamente a la vez. ¿Y qué tiene esto que ver con los sprints del Scrum? Pues que, poco a poco, o sea, esta manera de trabajar nos permitía tener algo, una mejora, hecha en tres semanas. Por ejemplo, nuestros sprints eran de tres semanas. Y en tres semanas éramos capaces de entregar una mejora. que no tiene por qué ser una mejora que es potencialmente comercializable como en el software. ¿No? Entonces, esto es súper importante. Tener ideas sobre cómo podemos desarrollar esto de tal manera que podemos hacerlo a la vez, que podemos tener una mejora en tres semanas, esto es realmente el kit de la cuestión. Por otro lado, por supuesto, había más piezas importantes como el tubo este. También fue una auténtica pesadilla diseñar el tubo este. Pero bueno, ahora veremos cómo, qué herramientas, qué herramientas nos ayudaron para llevar a cabo esto. Principalmente fueron tres. Impresión en 3D. Sin impresión en 3D no hubiéramos podido hacer prácticamente nada. Esto, si no tenéis la capacidad de comprar vuestra propia impresora, podéis contactar a alguien que os la haga sin problemas y generalmente tardan uno o dos días, no tardan más. Claro, si tienes una impresora en 3D en tu casa, puedes tener un prototipo que funcione o que te sirva para hacer un test en dos horas o tres, dependiendo de la pieza. ¿Vale? Esto ayuda mucho a tener cosas hechas y a tener experimentos en periodos de tiempo muy cortos. Otra cosa que está utilizada globalmente fuera de Scrum y en Scrum, pero las simulaciones las utilizábamos sobre todo para que era algo que nos permitía tener algo hecho. Si teníamos el objetivo de tener un resultado de que antes de diseñar algo e imprimirlo, verificarlo, pues era un paso previo que podíamos hacer en tres semanas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y si teníamos que hacer muchos test o muchas simulaciones de flujo, podíamos hacer muchísimas a la vez y después imprimir aquellas que mejor iban. ¿De acuerdo? Aparte de... Permitidme ir atrás un momento. Aparte de la impresión en 3D, ¿vale? Quiero que recordéis el cuerno este de aquí, ¿vale? El manejo de proveedores. Esto era extremadamente importante. ¿Por qué? Porque generalmente los proveedores en el hardware lo ponen en un taller de mecanizado o lo que sea, ponen tu orden en la cola y, bueno, te dicen en dos o tres semanas estará hecho. Y después resulta que son cuatro porque ha habido no sé qué historia. Entonces, es súper importante tener proveedores que son fiables, que te van a entregar lo más, prácticamente lo más físicamente posible y si no, pues vas a sufrir. Yo recuerdo que el cuerno este que os he comentado era capaz, y es de plástico de inyección, no es de impresión en 3D, éramos capaces de tener tres distintos en un sprint y probarlos, testearlos y documentarlos en un sprint. por lo tanto, esto también es un punto súper importante. Los principales retos para el desarrollo de hardware con Scrum. Tenemos muy poco tiempo para completar un incremento de producto. Creo que es evidente, ¿no? Pero que sea un reto no significa que sea imposible. Al fin y al cabo se trata de encontrar tu camino, de encontrar cuál es la mejor opción para desarrollar nuestro producto en fases pequeñas y a partir de ahí ver cómo podemos mejorar. Otro reto, funcionalidad del producto al final de cada sprint. Claro, en el software estamos acostumbrados a programar y testear cosas muy rápidamente porque no cuesta nada, Tú tecleas, tienes algo, lo testeas y luego ves si funciona o no. En hardware esto no funciona así. Entonces, cuando tú entregas algo al final de un sprint en el software, tú lo puedes entregar directamente al cliente. Pero aquí la funcionalidad, tenemos que hablar sobre qué entendemos por funcionalidad. O si en lugar de funcionalidad puede ser una maqueta o un prototipo con funcionalidad no tanto quizá como la última, pero algo de funcionalidad. Tenemos que ir adaptando siempre qué entendemos por un incremento hecho al final de cada sprint. Después, en el mundo del hardware, en la industria de maquinaria, etc., hay poca tradición en utilizar feedback. No sé si los ingenieros mecánicos o industriales de aquí supongo que estáis familiarizados a la hora de dar feedback, ¿no? O recibir, sobre todo, recibir feedback. Y en general el hardware es más costoso que el software, por lo que he dicho, ¿no? Es bastante más barato el programar en un ordenador que pedir una pieza de plástico que tienes que hacer un molde, etc. Beneficios para trabajar con Scrum. aumentas la productividad. Estoy en contacto con los emitos últimamente y, bueno, después de... La productividad ya era muy alta antes, ¿no? Pero no para de crecer. Siempre hay maneras de mejorar y de esta manera se aumenta muchísimo la productividad. Se aumenta la motivación y el compromiso de los miembros del equipo. Disminuye el time to market y desperdicios. Esto significa que a lo mejor podemos invertir un poco más en el proceso de desarrollo para después tener beneficios si lanzamos un producto antes al mercado. Tenemos colaboración eficiente entre disciplinas. Creo que ha quedado bastante claro. El estar... El tener la misma visión un grupo de gente que es de diferentes backgrounds. Creo que si alguien consigue eso realmente va a hacer algo increíble. Y por último satisfacción del cliente. Esto al final es lo más importante, ¿no? Si trabajamos de cara a esto tendremos tendremos estaremos delante estaremos delante de la mayoría porque esta prioridad no está en la mayoría de las empresas como hemos podido como vosotros habéis admitido. ¿No? Vale. Y por último voy acabando ya ¿qué se necesita para desarrollo de hardware con Scrum? ¿Qué creéis que se necesita? ¿Alguna idea? ¿Alguna más? Bueno, se necesitan muchas cosas ¿vale? Pero para hacer un resumen y que os quedéis con lo más importante imaginaros que tenéis en toda vuestra empresa tenéis el objetivo común de la satisfacción del cliente mediante la entrega de valor. ¿No creéis que esto puede bajar un poco los egos entre las personas que facilite la colaboración entre ellas etcétera? Al final la pregunta es ¿de cara a vuestro cliente queréis ser uno más o queréis ser el mejor? ¿No? Vale, esto es muy importante y no se ve muy a menudo cultura de aceptación de errores en I más D si queremos hacer algo nuevo algo creativo algo que sea disruptivo necesitamos aceptar que vamos a cagarla muchas veces y que forma parte de nuestro desarrollo claro en una empresa que nos penalizan por hacer errores ¿creéis que vamos a tener innovación? Claro esto es un cambio de un poco de paradigma pero realmente si uno piensa profundamente es así tenemos que aceptarlo y es importante sin embargo aprender de los errores si cometemos errores aprendamos de ellos cultura de mejora continua ¿os acordáis de la retrospectiva sobre todo? mejora continua significa que no importa lo bueno que seamos ahora siempre podemos ser mejor el equipo de Meters lleva desde 2011 haciendo Scrum y todavía sigue mejorando ¿no? tienen inculcada esta cultura de mejora continua equipos autónomos tenemos que dejar un poco de toma de responsabilidad y de empoderamiento a equipos de trabajo si queremos quedarnos con el control desde arriba va a ser muy difícil que los equipos tengan la autoridad y la autonomía para hacer algo que esté fuera de cualquier mente algo increíble en mi caso personal personalmente yo he hecho cosas con estas características que nunca imaginé que podía hacer que eran físicamente posibles y con autonomía con confianza etcétera pues al final se descubre mucho potencial en las personas y bueno esto ha sido todo espero que os haya inspirado para lo que lo que vosotros hacéis y bueno ahora estaremos ahí fuera con el networking antes de salir fuera perdón tenemos un rato para hacer preguntas a Paul respecto a lo que ha explicado ¿vale? os agradeceremos mucho el feedback ¿no? lo que predicamos ¿sí? tenemos un micro para que quede grabada la pregunta por favor levantad la mano y os lo acercarán gracias por la presentación una pregunta en tu experiencia con el con el en hardware con las retrospectivas ¿cuáles eran las principales desviaciones respecto ¿cuáles eran las principales lecciones aprendidas? ¿por dónde el sistema o la metodología producía más desviaciones dentro de la experiencia ¿por dónde es? sí, sí teníamos un poco de todo pero muchas veces era sobre todo a la hora cuando estábamos en el proceso de aprender a colaborar entre nosotros porque claro no piensa de la misma manera un ingeniero de software que un ingeniero mecánico o sea lo ve todo diferente entonces a la hora de entendernos entre nosotros hablábamos mucho sobre esto porque la placa electrónica del ingeniero electrónico tenía que meterse dentro de mi pieza de plástico y a partir de ahí después de un sprint que estábamos trabajando en ello nos dimos cuenta pues que había muchas cosas que mejorar en nuestra colaboración por ejemplo otro ejemplo el crear el crear algo hecho en un en un sprint era muy difícil muchas veces a veces era imposible por lo tanto teníamos que partir esa tarea en varios trozos y así poder hacer algo que te permitiera llegar a un objetivo y a partir de ahí ir al siguiente objetivo por ejemplo si yo tengo que hacer una pieza de plástico que es compleja y necesito recibirla en un sprint puede que el proveedor me diga que no va a ser posible por lo tanto yo puedo diseñarla yo puedo hacer el diseño el cálculo de fuerzas con elementos finitos etcétera lo que sea hacer el dibujo en 2D entregárselo al proveedor y el que me valide que esto está preparado para producción esto sí que lo puedo hacer en un sprint y a partir de ahí para el siguiente sprint ya puedo hacer el test de esa pieza ¿sí? comentabas que en vuestro equipo era un equipo multidisciplinar con gente de hardware mecánicos temas de software y tal hablabas de que en un equipo lo que se busca es buscar un valor para el cliente que viene definido por el Product Owner ¿perdón? ¿que viene qué? que viene definido o viene por todo el equipo por parte del Product Owner no siempre el valor o el requerimiento que tiene el Product Owner o el producto que se tiene que diseñar está acorde con el equipo multidisciplinar que hay en aquel momento o sea el valor que se tiene que aportar del cliente es hardware y en aquel momento la gente pues no tiene mucho que hacer ¿cómo compaginar el hecho de aportar valor con el hecho de que tienes un equipo que es multidisciplinar pero el hecho que hay diferentes personas con perfiles completamente distintos? es súper importante tener trabajo para todos y es súper importante también que el Product Owner sea consciente de esto que puede pasar que a lo mejor un día no tiene trabajo para alguien porque el cliente no lo necesita o etcétera entonces el Product Owner tiene que estar pendiente y trabajar en ello porque si no no va a ser eficiente no puede ser que seis meses tengamos tareas de software y seis meses tareas de física por ejemplo no sé una pregunta hablabas de que en este caso había una empresa la empresa concretamente se dedicaba a un solo proyecto ¿es viable que el mismo equipo de trabajo se esté dedicando a varios proyectos a la vez? bueno nosotros teníamos hasta que yo estuve en la empresa éramos un equipo centrados en un producto cuando yo me fui al poco tiempo trabajaban en más de un producto y se dividieron en dos equipos por lo tanto y tenía interacción entre los equipos porque se necesitaban por conocimiento etcétera pero realmente nunca me he enterado de que trabajen en varios proyectos las mismas personas siempre ha estado muy claro que una persona va a trabajar en un producto y permíteme que vuelva a tu pregunta de antes se me acaba de ir el product toner sí vale el el product owner llegó a un punto en nuestro caso al principio él claro venía de un era muy techie y sabía mucho mucho de todo y su conocimiento era súper valvoso para nosotros pero qué pasa que a medida que pasaba el tiempo el conocimiento de los developers era mayor que el del product owner y muchas veces nosotros éramos los que le guiábamos al product owner ¿sabes? porque conocíamos tanto lo que estábamos haciendo que nosotros sabíamos lo que venía después entonces el product owner simplemente se dedicaba a dejarnos hacer y confiar en nosotros en un proceso de desarrollo iterativo por lo general Scrum como has mostrado es muy importante normalmente tener el feedback del cliente pero en un desarrollo hardware pues como estabas describiendo en vuestro caso no siempre tienes el producto totalmente ensamblado totalmente funcional al final de cada sprint ¿no? entonces ¿cómo incorporar al cliente en ciclos de retrospectiva? vemos al final cómo trasladar ese incremento a alguien que a lo mejor pues no no es capaz de comprender el detalle técnico del incremento resultante ¿no? en un ciclo muy buena pregunta es importante digamos no tener una relación contractual con el cliente sino colaborativa eso para empezar ¿no? y sobre todo que haya transparencia pero claro sí que es cierto yo aquí he hablado de si te acuerdas de la caja negra que puedo seccionar diferentes partes y hacer test es verdad que después tiene que ir todo junto y funcionar ¿no? bueno forma parte del desarrollo hay que tenerlo en cuenta claro cuando lo integras todo tienes que hacer más test y corroborar que funciona eso por una parte y eso tiene que formar parte de lo que se considera hecho si no no está hecho por lo tanto no lo mostramos en la demo y si consigues involucrar al cliente para que tengas una relación de colaboración y que él sienta que forma parte del desarrollo que no simplemente te va a pagar por algo yo creo que vas a ir por muy buen camino pero es un reto por supuesto ahí hay un poco de educación al cliente tienes que educarlo tienes que explicarle muy bien con mano derecha y que lo sepa seguramente hay un proceso de evangelización para que el cliente también va a tener el buy-in del cliente y que quiera participar en ese proceso si existe ese proceso no lo conozco ojalá ojalá lo existiera quería comentar solo una cosa en Scrum y en Agile se hace mucho énfasis en el producto Don y por qué pasa esto porque queremos evitar que se den cosas a medias y que no tengamos feedback realista y se habla mucho del cliente y si os quedáis con el cuadrante de Stacy el modelo Stacy que hemos visto de los tres ejes que generan complejidad en el mundo del software frecuentemente el que más complejidad genera y el que más difícil es de acertar es la gente el eje Z y por eso hacemos tanto énfasis en la colaboración con el cliente pero por qué hacemos esto en Scrum porque lo que queremos es reducir la incertidumbre a partir de un aprendizaje continuo y de un feedback continuo si en el mundo del hardware quizás el eje que más difícil es es el X donde está la tecnología pues posiblemente no necesitemos involucrar al cliente si el aprendizaje lo obtenemos de validar soluciones técnicas intermedias que no llegas a no necesita el cliente ver el producto las especificaciones que pueden ser el eje de la Y pueden ser claras y la complejidad te viene del eje de la X de la tecnología pero en el mundo del software estamos muy muy focalizados muy enfocados en la colaboración porque la complejidad no suele venir tanto sino de la capacidad de reacción con el cliente y de la validación de los requisitos la tecnología no suele ser tanto el problema entonces este énfasis en el don que lo vea el cliente es para aprender cosas validadas y reales y en el caso de las piezas de hardware pues pasos intermedios para diseñar piezas efectivas es un aprendizaje tan valioso como que lo vea el cliente y es la máxima del aprendizaje por encima de la práctica concreta de que lo vea el cliente en los sprints que hay que saber buscar en el mundo del hardware la variación porque si intentamos hacerlo todo con la misma mentalidad del mundo del software vamos a encontrar muchísimos impedimentos y no sabemos el por qué Entiendo que Scrum se adapta muy bien a los proyectos de innovación porque reduces la incertidumbre te vas adaptando a la complejidad aún así es posible en los proyectos de innovación tener una planificación relativamente precisa yo he estado en proyectos sobre todo veníamos de proyectos que conocíamos muy bien las aplicaciones la tecnología todo y la precisión era muy alta y tú decías que ibas a entregar en dos meses y al 90 y pico por ciento lo hacías en cambio luego hemos hecho proyectos de innovación y aunque bueno no es que hiciéramos exactamente Scrum pero intentábamos hacer algo continuamente ir viendo y revisando y tal pero aún así veíamos que las tareas se nos multiplicaban las estimaciones se quedaban siempre muy cortas entonces si Scrum te permite adaptarte pero al final es posible decir mira dentro de un año voy a intentar entregar algo voy a intentar sacar un producto al menos para tener un orden de magnitud es decir voy a tardar el totalímetro voy a tardar 10 meses o voy a tardar 10 años en Meters lo planteábamos con Milestones porque si te acuerdas he comentado que al principio estaba financiada por inversores privados entonces el fundador estaba muy en contacto con ellos y se decidió hacerlo así entonces cada 6 meses teníamos digamos un objetivo que llegar por ejemplo al principio de todo el primer milestone era saber si la idea del fundador funcionaba si había algo ahí vivo entonces hubo una primera inversión pequeña se validó que se llegó a este objetivo y volvieron a invertir otra vez para los próximos 6 meses supongo yo no estaba dentro de los planes de negocio pero me imagino que tenían un plan a largo plazo para decir vale esto si sale bien que va a pasar pero realmente la inyección del dinero iba cada 6 meses y dentro de esos 6 meses trabajábamos en sprints el segundo milestone era tener un prototipo con funcionalidad X por ejemplo no sé si te te sirve si no al final es bueno es que depende mucho depende mucho los contratos cerrados normalmente no son muy amigos de Scrum en este sentido normalmente decimos que puedes fijar el budget puedes fijar la fecha de entrega y jugar con el scope a lo mejor con esto te puedo llegar a entregar el 80% en el peor de los casos y si el cliente lo acepta hay que asumir que es imposible en un proyecto de innovación en Scrum lo aceptamos no tenemos la ilusión de que podemos cumplir las expectativas de aquí a un año vista porque no sabemos lo que va a pasar es que es así tenemos que aceptarlo sobre todo en entornos de I más D de nuevo perdonad que quería referirme al modelo Stacy de nuevo y es una cuestión de entender el grado de complejidad un proyecto que ya sabemos hacerlo con variantes cuando es un evolutivo de un producto que ya conocemos tenemos ese know-how estamos en el grado de la complicidad es complicado tenemos que calcularlo tenemos que asumir o dimensionar riesgos etcétera pero sabemos que eso con una alta probabilidad va a salir bien con alguna desviación y es una cosa que no es A o B es un continuo entonces cuando nos metemos en la complejidad y estamos hablando de innovación la propia palabra nos dice que esto no se ha hecho nunca o que al menos nosotros no lo hemos hecho que tener predictibilidad es una ilusión en ese dominio entonces lo que podemos hacer es en función del grado de riesgo asumir una estrategia de cómo queremos gestionar el riesgo en el caso de Pol o en el caso de las organizaciones que tienen innovación pues un modelo es el stage gate te van marcando hitos y cualquier startup y cualquier fondo de capital riesgo que sepa lo que hace te va a dar unas pastillas de dinero y si vas cumpliendo expectativas vas a continuar pero tener la ilusión de que cuando tenemos innovación podemos tener el mismo grado de predictibilidad que se le puede exigir a un proyecto más factible más estándar no es así y es una cuestión de admitir humildemente la complejidad que se nos escapa porque es una cosa que no se ha hecho a nivel técnico de requisitos o es una startup que no sabemos si la propia aceptación del mercado aunque técnicamente se pueda hacer lo va a tener es otro dominio entonces tampoco es que sea innovación o complicado es un continuo bueno es una pregunta muy tontorrona pero ¿cuál es la escala de Scrum y de equipos que se puede aplicar? es decir ¿esto vale para una plantilla multitudinaria que se pueda agrupar por equipos o tú hablas de una empresa de nueve personas en este caso? ¿con 200 personas puede funcionar esto? ¿cuál sería la modificación que se tendría que hacer para crear un multiscrum en este caso? a ver sí que hay casos de empresas muy grandes que se han transformado y con muchas personas han acabado haciendo muchos equipos de Scrum han o sea han empezado con esta autonomía de equipos dándoles autonomía algunos sí que ha funcionado otros no pero como poder posible sí que es ¿es posible en todas las organizaciones? yo creo que no es que es tan cultural que cambiar esto a veces es posible y a veces a veces no empresas de hombre yo he puesto los ejemplos precisamente por esto también si os acordáis he puesto Cisco que son no sé cuántos miles de empleados que utilizan Scrum Tesla también utiliza Scrum no sé hay un poco de todo y no es que sea súper versátil Scrum para aplicarse a cualquier cosa pero si os fijáis y voy a cambiar un poquito pero el modelo Spotify lo habéis oído hablar del modelo Spotify el modelo Spotify empezó haciendo Scrum se inculcaron los valores de Scrum la cultura todo lo que lo que lo que conlleva y a partir de ahí poco a poco fueron expandiendo esta cultura y hicieron los equipos hasta que Spotify ya es súper grande y Scrum está en toda la organización y el Agile Coach o el trainer que hizo que publicó el modelo Spotify hace énfasis sobre todo al principio en esto que primero entendimos bien cómo funciona esto culturalmente qué consecuencias lleva a trabajar así qué valores tiene y a partir de ahí fuimos creciendo con los valores de Scrum porque muchas veces es más difícil desaprender que aprender quería comentar una cosa respecto a lo que a la pregunta que haces el Scrum en empresas de software podría mencionar muchas que lo hacen a escala con centenares de desarrolladores en empresas de hardware no es tan frecuente pero el modelo de SAP aeronáutica que es lo que aparecía con el Gripen con este caza son miles de personas lo que pasa es que nosotros no tenemos que ver a la organización como el factor determinante de tamaño sino a las dependencias de productos normalmente un producto complejo con caza se descompone en varias piezas en aviónica etcétera que tienen autonomía y eso te permite un primer grado de descentralización y luego dentro de estos subsistemas sueles tener equipos de equipos y puedes tener decenas o centenares de personas no hay ninguna organización monolítica con más de 200 o 300 personas trabajando en el mismo sistema realmente tightly coupled muy integrado ¿vale? tienes que hacer pues por arquitectura por dividir esto y luego pues los que van a trabajar realmente integradamente ¿vale? esto nos suele escalar más de unas decenas o pocos centenares de personas pero si tú consigues diseñar la arquitectura de tu compañía alrededor de los productos y puedes descentralizar y puedes descentralizar esto en subproductos o en subsistemas si funciona y hay empresas que si lo hacen no tienes que ser un único equipo de 10 ¿vale? pero en hardware hay menos casos que en software donde se hace mucho y hay muchas empresas ¿vale? hay empresas enormes de cientos de miles de personas pero que al final están trabajando en decenas o centenares de productos o miles de clientes aquí lo importante para contar el grado de escalabilidad es las personas que se están trabajando alrededor de un producto con alto acoplamiento no sé si esto ayuda una pregunta solo ¿cómo encajaría un alto porcentaje de tareas muy cortas de duración muy 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 corta dentro de un sprint quizás que se pueda solucionar dentro de un sprint pero que fueran muchas tareas ¿cómo encajaría en el agile? ¿necesitas inspeccionar el trabajo y adaptarlo a tus circunstancias? ¿es un trabajo complejo? no pero es muchos muchos que puede interferir en tres cuatro trabajos pues más a nivel pues quizás de bueno hay otras metodologías ágiles como Kanban que digamos que es un es un tablero donde tú visualizas tu trabajo limitas el el work in progress y van entrando y saliendo tickets de trabajo básicamente ¿se puede compaginar? o sea si te interesa te recomendaría que te miraras Kanban ¿se puede compaginar con agile? o sea está muy ligado con el lean o sea aplica precisamente a lo que tú estás escribiendo al flujo de trabajo se centra en el flujo de trabajo no tanto en la complejidad por eso los eventos de Scrum sobran ahí ¿no? pero si el mismo equipo realiza tareas muy complejas y un alto número de tareas no tan complejas ¿pueden convivir las dos metodologías? bueno esto a lo mejor Alex puede darte yo creo que sí lo que no sé yo no lo he probado nunca yo soy experto en Scrum un poco en Kanban pero las dos juntas yo no lo he visto no lo he vivido nunca sí que sé que existe que hay gente que lo hace pero no sé cómo lo hacen realmente hay modelos híbridos entre Scrum y Kanban ¿vale? se le suele llamar ese modelo Scrum pero es un modelo peligroso porque puedes acabar haciendo mal las dos cosas por poderse hacer se puede la clave de Scrum lo más importante en Scrum es tener una meta para el sprint algo que cohesione y que si es un trabajo que las tareas o los ítems que vas a hacer son sencillos no necesitas bloquearte un tiempo ¿no? has de ver qué pesa más has de ver si el flujo de trabajo es más importante que esas pequeñas tareas complejas y lo puedes gestionar a través de un carril específico de Kanban es decir es un poquito cuando hay trabajo complejo requieres no tener las presiones del día a día y que te pueden los tiempos de respuesta etcétera entonces como es es un caso no es a priori lo más adecuado pero tampoco digo que siempre vaya a estar difícil ¿no? se puede hacer pero es que es tan específico dependiendo de la cultura de la organización si te va a respetar el tiempo dedicado a desarrollo complejo hay muchas variables poder deshacerse puede pero mezclarlo así sin un grado de compromiso de respetar esta división de ese tabique entre lo complejo y lo no complejo es peligroso hola Polo moltes gràcies per la teva presentació i et volia preguntar per l'equip que la meva experiència i pel que he visto en la teva presentació també és un aspecte clau quines creus que són les qualitats que ha de tenir un equip per treballar bé amb Scrum a part dels aspectes culturals que ja has comentat que això es posar una mica més de cultura d'empresa i en particular per a l'Scrum Master i com a subpregunta si tu ja vens amb un legacy amb un equip que ja tens muntat i no estàs fent servir Scrum com el transformes gràcies o sigui podria reformular una mica la primera pregunta sí o sigui jo et preguntava pels skills entenc que per poder treballar bé de manera que has de tenir uns aspectes culturals però ha de ser un perfil de desenvolupadors jo he treballat a vegades amb desenvolupadors que no els veig sincerament fent Scrum perquè es tanquen molt parlen pocs amb els altres no compleixen alguns aspectes culturals que dius llavors et preguntava si tu has vist un denominador comú entre els skills dels desenvolupadors siguin de qualsevol disciplina que treballin bé i en particular en l'Scrum Master quina figura quin rol quin tipus d'esquills ha de tenir per executar bé aquesta feina puc dir el que fèiem a Meetors perquè és una mica especial sí sí ja en val influeixen molts de factors i estem parlant d'un cas a Dinamarca on el sistema educatiu és diferent on les universitats funcionen diferent i els enginyers que surten també són diferents llavors el que fèiem era cada sis mesos teníem gent de pràctiques gent de pràctiques que era obligatori aquest període de sis mesos de pràctiques abans de graduar-se sense aquest període de pràctiques la gent no es podria graduar com a enginyer llavors això quines conseqüències tenia de fet jo vas començar de pràctiques també això les conseqüències eren que els sènior els que portaven allà més temps ens servia per reflexionar i refrescar tot el que estàvem aprenent tant de tecnologia com de metodologia això per una part i després en un entorn d'innovació on necessites crear alguna cosa tu a lo millor de fer el mateix una i una altra vegada et pots bloquejar una mica llavors nosaltres traiem molt de valor de la gent fresca que venia de la universitat amb ganes de fer de tot experimentava i aquesta gent de pràctiques que no estava ni graduada ha fet una col·laboració espectacular en el desenvolupament d'aquest cavalímetre no sé jo crec que és una cosa quan fiam les entrevistes per agafar la gent i tal en el nostre entorn buscàvem la gent que estava una mica boja per què? perquè no volíem algú ordenat en el nostre context algú ordenat que segueixi ordres o processos i en aquest sentit vam tenir molta sort perquè la majoria de gent que venia estava boja però hi va haver-hi un precisament que era d'aquest estil que era tu diguem el que tinc que fer i jo ho faig no buscàvem això i aquí va ser quan vam tenir un semestre que a veure la persona era amb tota la seva bona intenció super bona persona però en el nostre context no encaixava bé llavors va ser un semestre que vam perdre bastant de productivitat però bueno en aquest sentit per als que estan sènior sí que és veritat que durant un període curt de temps perden una mica de productivitat perquè estan ensenyant-li a l'altre però el valor afegit després és molt major ah i el de Scrum Master no també l'Scrum Master és un perfil de persona que tira més a coach que de tecnologia normalment i bueno perdó normalment s'entén diferent normalment s'entén que un Scrum Master té que saber de tecnologia no és així un Scrum Master hauria de ser algú que està més tirant cap a un perfil de coach que tecnològic ajuda que sàpiga la tecnologia que està desenvolupant sí ajuda és imprescindible no és important també que la resta de l'organització entengui el que és un Scrum Master i això vol dir que pot tocar una mica de pal de cada secció de l'empresa potser necessita parlar amb recursos humans potser necessita parlar amb direcció a lo millor necessita parlar amb compres o finances per què? perquè hi ha impediments que se li presenten a l'equip de desenvolupament que no poden resoldre amb la seva autonomia i aquí és on l'Scrum Master ha de intervendre fer una última pregunta amb petits equips que facin parts del projecte i que siguin uns clients dels altres i que les entregues siguin uns equips agafin l'entrega dels altres com a productes acabats per poder anar tots convergint en el producte final la pregunta s'hauria de visualitzar quin és el procés de desenvolupament de tot el producte i s'hauria d'anar molt a compte de com seccionar-ho també és superimportant l'aspecte cultural no em cansaré de dir-ho si la gent entén realment com es fan les coses i com funciona el treball i amb l'objectiu clar no ho veig no ho veig descabellat però això sí és que sense saber el context tampoc em puc dir massa cosa m'agradaria afegir una cosa en principi no és un enfocament molt apte o molt compatible amb l'agilitat o amb Scrum que normalment reclama el que es diu integració contínua és a dir que la feina dels equips molt freqüentment estigui integrada llavors si un equip dona un producte que ha de consumir un altre la validació que aquest producte és correcte trigarà perquè el següent pas a la cadena és el que trobarà el defecte i haurà de tornar i això faran cicles d'entrega més llargs normalment els equips això ve bastant del món de l'especialització per departaments on la feina d'un departament tu li passes a un altre i aquí la cascada va molt alineada amb això i aquesta és una de les dificultats d'escalar això a gran escala el fet que has de fer que els equips s'estiguin integrant molt freqüentment i que parlin entre ells llavors s'hauria de veure lògicament l'exemple però hi ha organitzacions que sempre tenen parts molt crítiques centralitzades la mateixa Spotify hi ha equips que són proveïdors de peces el cinc i el saïnon supercrítics hi ha un equip que ho centralitza i la request que li arriben les dona però en general entendem que la majoria dels equips siguin multidisciplinars i que treballin i que treballin integradament i de manera concorrent i no és aquest principi però al final s'ha de ser efectiu i aquest principi no el pot ser maximalista has de veure on el pots aplicar però en principi és el principi és que volem defugir com faries la divisió d'un projecte molt gran és a dir quina seria la manera de particionar un projecte molt gran amb un equip d'enginyers per exemple molt gran també pensem que aquí el que mana és el producte i els subsistemes i és llavors els productes que s'envolupen concorrentment pots tenir una arquitectura i a partir d'aquí equips que treballen concorrentment aquesta arquitectura ja et serveix per crear una autonomia de superequips però jo com això és un tema més complex si vols pude encomantar ara m'alcaba ¿vale? Gracias a todos por venir y bueno tenemos una copita de cava y podemos seguir hablando gracias